En Paldea se han integrado una de las mecánicas más completas de toda la saga de Pokémon, los Picnics. Una función con la que podremos hacer muchas cosas, desde subir de nivel a nuestros Pokémon hasta conseguir los preciados Pokémon Shiny. En este vídeo os contaremos todas las funciones hasta el último detalle. La primera y más sencilla de todas es la de subir de nivel. Todos los Pokémon del equipo ganarán experiencia al realizar un Picnic. No es mucho, pero siempre se agradece un extra, sobre todo si llevamos poco tiempo de juego ya que subiremos más rápido de nivel a los Pokémon. Además, podremos jugar con ellos a la pelota y lavarles. Todo esto influirá en la felicidad que gane el Pokémon, y cuanta más felicidad, más probabilidades hay de que este Pokémon sobreviva a ataques letales. Puede ser también una buena manera de conseguir evolucionar a esos Pokémon que evolucionan alcanzando un cierto nivel de felicidad. También podemos hacer bocadillos para aumentarnos los poderes de aparición de Pokémon. El mismo juego nos recomendará varias recetas que iremos desbloqueando en nuestra aventura por Paldea, aunque también podemos hacer recetas personalizadas con los ingredientes que podemos comprar en varias ciudades de la región. Otro de los beneficios de los Picnic es el de facilitar la obtención de Pokémon Shinies. Si quieres saber cómo funciona y poder conseguir un Shiny cada 20 minutos, te dejamos una etiqueta aquí arriba a la derecha con un tutorial muy sencillo de seguir que hemos subido al canal. Por último han implementado el sistema de crianza Pokémon, con el cual podemos farmear huevos más rápido que nunca. Mientras antiguamente conseguíamos un huevo cada 3-4 minutos, ahora en ese tiempo podemos conseguir varios a la vez. El método de obtención de huevos ha cambiado por completo en Pokémon escarlata y púrpura. Ya no tendremos que estar yendo y viniendo de la ciudad o pueblo en la que se encuentre la guardería, ya que gracias a los Picnic tenemos una guardería portátil. Para conseguir un huevo Pokémon simplemente debemos irnos de Picnic teniendo en el equipo dos Pokémon que sean compatibles con ello. Por ejemplo, un fueco cohembra y uno macho o con el mítico dito que dejábamos siempre en la guardería criando. Una vez empezado el Picnic solamente deberemos preparar un bocadillo con poder de huevo y hacer tiempo para que aparezcan los huevos. Estos aparecerán en la cesta del suelo que hay al lado de la mesa. En menos de 2 minutos debería estar listo el primero. Una vez conseguido el huevo podemos finalizar el Picnic y veremos que nuestros Pokémon han recibido experiencia y quizás alguno haya subido de nivel y quiera aprender algún ataque nuevo. El huevo que hemos conseguido lo tendremos en el equipo. Si no teníamos espacios disponibles se habrá ido al PC sin darnos opción a elegir, así que solo tendremos que añadirlo al equipo y empezar a correr por el mapa para eclosionarlo. Os recomendamos que os montéis en Coridon o Miraidon para acelerar el proceso. Si lo hacéis desde el principio no tardaréis ni 5 minutos en abrir cada huevo y como veis la animación del eclosionamiento es distinta ya que es la primera vez que se abre el sitio en el que estéis y no en una cinemática. Y esto ha sido todo. Decir que el método Masuda funciona también en esta generación para conseguir Shinies. Si queréis un vídeo dedicado a ello, pedidlo en los comentarios y lo subiremos próximamente junto a las otras guías y trucos del juego. Así que no olvides suscribirte para no perderte nada. Un saludo.